Entonces, las terrazas que vamos a ver, las paredes, tienen un grado de inclinación para adentro, ¿ok? Entonces, ese es un muro de protección, soporta ahí. Encima vamos a ver una construcción utilizando piedras de 20, 30, 50, 80 toneladas encima. La cantera está a 6 kilómetros de distancia en la montaña que está allá al frente, detrás. Bien, los incas lo que hacían era cortar la piedra de encima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Buena suerte, me doy. Pura fibra, sí, me duele. Pura fibra, sí.